Esta marca identificará a todo el personal perteneciente a este cuerpo de emergencias y será reconocible tanto en los nuevos uniformes de todos los profesionales como en todos los vehículos y medios de extinción. En cuanto a los recursos para poner en marcha el Infoar, este año 2021 hay que destacar el aumento presupuestario de 3 millones de euros con respecto al presupuesto de 2020 que hacen un total de 31 millones y medio para poner en marcha este Infoar durante este año. Este aumento ha ido sobre todo dirigido a aumentar los trabajos preventivos y también a mejorar el periodo de contratación y las condiciones laborales de los bomberos forestales de la empresa pública Sarga. Aunque importante este aumento presupuestario no es suficiente para atender a todas las inversiones necesarias imprescindibles para hacer el operativo que queremos para el siglo XXI. Es por ello que además de mejorar el presupuesto ordinario vamos a invertir entre este año y el que viene más de 8 millones de euros para solventar estas carencias. 4 millones de euros irán destinados a la creación y mejora de centros de trabajo, especialmente de cuadrillas terrestres y autobombas. 180.000 ya se han invertido en la corrección de problemas de seguridad que existían en los puestos fijos de vigilancia que este año ya están completamente operativos. Invertiremos en torno a 1.800.000 euros en la adquisición de vehículos autobomba equipados con cuña quitanieve para poder atender también a otras emergencias y contingencias en el medio rural y más de 2 millones y medio de euros en la adquisición de vehículos todoterreno para los agentes de protección de la naturaleza que permitan la tan necesaria renovación de su parque móvil.